El despertar de un tiempo El despertar de un tiempo Si has conocido la felicidad Cuéntame cómo te ha ido Si has conocido la felicidad Sentirás El dulce abrazo De aquellos padres Que dieron todo por ti El sabor Del primer beso Todos los sueños Que tú Querías Sí Hola Begoña Soy Mercedes Hola Mercedes ¿Qué tal? Mira perdona que te moleste a estas horas Pero es que me he puesto a estudiar Y tengo algunos problemas Con lo de la estructura ¿Cómo dices? Con lo del análisis estructural funcional Ya Con el examen de mañana ¿No? Sí Con lo del examen de mañana Es que se me ha echado el tiempo encima Como con lo de la huelga No hemos tenido clase Pues estoy un poco perdida La verdad es que hay bastantes temas Que no hemos explicado en clase Y entiendo que ahora te resulte más difícil Como algunas veces me has dicho Que me podías ayudar Pues era para ver Si me podías explicar Algunas dudas que tengo Mujer Me lo podías haber pedido antes ¿No? Solo va a ser un ratito Intentaré buscar un hueco Después de clase Gracias ¿Por dónde iba? Si tomamos el modelo anglosajón Bueno, lo dejamos aquí por hoy ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Sí ¿Nos podría decir Qué es lo más importante para el examen? ¿Pero otra vez me vais a preguntar lo mismo? Esto es una facultad Ya no estáis en COU Y todo lo que se estudia aquí Es importante ¿Entendido? ¿Alguna pregunta más? Entonces hasta mañana Con el temario ¿Quién no pretenderá Que no estudiemos todo el libro, no? Hombre, supongo que no Begoña ¿Begoña? Reba, Mercedes Oye, ¿no me irás a preguntar tú también que entra? No, no, hombre, no Si es lo que hemos hablado esta mañana A ver si encontrabas un hueco Para explicarme unas cosas que no entiendo Pues mira, lo siento mucho Pero es que estoy liadísima Escucha, si solo pasa un ratito Una pregunta sobre el análisis de la estructura Es que no me entra Después Te pasas por el despacho y lo miramos en un momento Bueno, pues después Bueno, pues después Luces, a lo mejor te resulta un poco extraño lo que te voy a preguntar ¿Tú te has cruzado con Víctor? ¿Por casualidad? No Vamos, hace varios días que no lo veo No lo habrán ¿Detenido? No No me habría enterado Es que Bueno, nada Me voy corriendo Adiós, Mercedes Nos vemos luego Acuérdate ¿Qué? ¿Me he borrado? Ah, sí Claro, luego Ah, sí ¿Te ibas ya? Pues sí, tengo un poquito de prisa. ¿Querías algo? ¿No te acuerdas que habíamos quedado? Begoña, ¿a ti te pasa algo? Pues sí, sí, me pasa algo. Y a ti te lo puedo contar. Verás, es que... Hace tres días que no sé nada de Víctor. Y seguramente no es nada, pero... Es la primera vez que desaparece de esta manera y... ¿Me has dicho que si lo han detenido te habrías enterado? Ya. ¿Siguen deteniendo a gente? No lo sé, no sé. ¿A ti te importaría acompañarme a su casa? ¿Le has llamado por teléfono? Pero claro que le he llamado, no sé cuántas veces y no contesta. Y yo qué sé, a lo mejor le ha pasado algo dentro de casa y... Y hasta que no vaya para allá no me voy a quedar tranquila. Y como tengo la llave, pues me voy. Espérate, espérate, no te vayas tú sola. ¿Me acompañas? Pues claro que te acompaño, como no te voy a acompañar. Pero tengo que llamar a mi madre para decirle que voy a llegar tarde. Pues llama desde aquí. Yo tengo que dejar esto en secretaría. Te espero en el coche. Conduzco yo, ¿eh? Que tú estás muy nerviosa.